¡Suscríbete al canal! Y con un comienzo un poco atípico de los síntomas porque lo mío fue una gastroenteritis, no lo clásico que está descripto como el cuadro de tos, fiebre o cuadro respiratorio. Así que bueno, un poco apareció de esta forma típica y bueno, digamos con una sintomatología muy leve. ¿En su caso el contagio se dio trabajando en el hospital? Y lo más probable que sí, yo soy médico cirujano, así que mi actividad más intensa ha sido en quirófano y desde el mes de abril habíamos tenido tres colegas, digamos en un tiempo prudencial entre ellos, que fueron dando positivos. Y yo trabajé con los tres, pero bueno, haciendo la salvedad que tomamos todas las precauciones del caso, siguiendo los protocolos, con la indumentaria adecuada y con la conducta adecuada. Pero bueno, sabemos que este virus tiene un comportamiento también de alta contagiosidad y que bueno, yo supongo que por la actividad ha sido ahí porque después mi actividad social es mínima. Yo después de mi trabajo siempre permanecía en casa, tenía muy poco contacto con la gente precisamente por esto de cuidar al resto de la población y porque obviamente ante la posibilidad de ser un caso asintomático, uno también puede generar cierto contagio, que eso es lo que se está contemplando. De los ocho casos que tiene Villaregina, ¿cuántos son de personal de salud, personas que trabajan en el sistema de salud? Todos. Todos. Sí, en los casos acumulados son 10, dos recuperados y el resto, bueno, con diferentes fechas de internación, algunos están prontos ya a recuperarse, se está esperando los resultados de los hisopados, digamos, para corroborar la negatividad y que bueno, puedan volver a su actividad. Así que sí, se ha dado esta particularidad y que ha puesto obviamente la atención de toda la gente del sistema de salud, de por qué nos ha tocado a nosotros ser todos trabajadores de la salud, principalmente de la área de quirófano. Y creo que nosotros obviamente tenemos un acceso un poco más rápido al test, pero no porque tengamos privilegios o algo por el estilo, sino que nosotros el primer caso que lo tuvimos fue en quirófano con una colega. Entonces, no se encontró el caso cero y nosotros estamos muy atentos a nuestra sintomatología y cualquier cambio que nosotros percibimos y por haber estado en contacto más allá de los cuidados, digamos que se nos considera caso sospechoso. Pero si vamos al hecho concreto, el caso mío y de otro personal que han tenido síntomas muy leves, cualquier vecino puede tener esos síntomas y pasar completamente desapercibido. Lo mío fue una gastroenteritis que duró muy poco y que cualquier persona que crea no haber estado en contacto le puede tener una gastroenteritis y que va a decir, y comí algo. Entonces, bueno, y quizás estuvo en contacto con algún asintomático. Es muy difícil detectar un asintomático, salvo que se haga un screening, digamos, con una masa de gente representativa de diferentes sectores que decir, bueno, vamos a testear a cierto grupo de gente y tener representatividad social y decir, bueno, acá hay estos casos y esto no hay. Entonces, bueno, creo que por eso a nosotros nos ha pasado. Yo, es una opinión netamente personal, es mi humilde visión científica de lo que estoy viviendo, de que seguramente, y esto no es para alarmar a nadie, sino para tomar mucho más conciencia, que seguramente casos asintomáticos hay. Claro. Eso, entonces, bueno, la gente tiene que reforzar un poco más los cuidados. Claro. ¿Preocupa eso que no se haya encontrado este paciente cero? Sí, 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 porque uno cuando hace un seguimiento epidemiológico y vos encontrás el caso y le haces todo el seguimiento de todos los contactos que tuvo, ahí podés, digamos, detectar los pacientes de riesgo, que es lo que realmente nos están preocupando. Las personas de riesgo que hasta ahora no hemos tenido, hasta ahora todos los casos hemos sido gente de edad media, previamente sana, o con alguna patología previa muy leve. Pero, obviamente, que en esta situación también se pueden dar de gente que se contagie y que sean las personas de riesgo, o sea, asmáticos, diabéticos, cardiópatas, EPOC, fumadores, ancianos, obviamente que son las personas que más hay que cuidar en este caso. Tenemos que cuidarnos todos, pero haciendo esta salvedad que son... No hay que confiarse que porque no hayan síntomas en la calle no esté el virus circulando. Claro. Fioretti, justamente hoy Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud a nivel nacional, habló de que hay un porcentaje importante de personal de salud que está infectado, dio una cifra. Digo, esto está relacionado, obviamente, por supuesto son las personas más expuestas, por el hecho de estar trabajando en el sistema de salud, estar en contacto con personas que tienen el virus, pero ¿en algo se está fallando en el protocolo de protección hacia ustedes? Sí, yo creo que esto es multifactorial. La sobreexposición laboral también te puede llevar a cansancio, a cometer algún error, algún pequeño descuido, porque acá estamos hablando de, a ver, yo veo un paciente con todos los cuidados, voy, me higienizo, o toco la puerta y no me higienicé. O sea, esas cosas tan simples. Detalles. Y uno tiene que estar a full. Y a mí me pasó que por colegas que estuvieron en aislamiento dentro de nuestro servicio, quedamos diezmados y llegamos a un punto que quedamos dos cirujanos. Y estuve veinte días de guardia. Y esto no es culpa de nadie. Se dio así. Y entonces, bueno, por ahí en algún momento podés cometer algún error o no, porque el virus tiene sus vericuetos de esto de permanecer un tiempo considerable en la superficie y que uno, un instante que te descuidaste, pasa. Y bueno, después, obviamente, que uno hace eco a contactos o de manifestaciones de colegas de otras partes de la provincia, de la cuestión de los insumos y demás, o que ha llegado tarde o que se arreglan con lo que tienen. Y esto, ojo, esto no es solo acá. Yo estuve en una teleconferencia con gente de Córdoba y de Estados Unidos y obviamente todas las preguntas apuntaban a Estados Unidos, a un argentino que está trabajando allá, está encargado de epidemiología. Y él decía, nosotros los barbijos N95 los estamos reesterilizando hasta diez veces. Están en una situación muy complicada. O sea, no creamos que el primer mundo también está tirando manteca al techo con el tema de los insumos. Hay, digamos, hay retraso o ha habido retraso en la adquisición o en conseguirlo. Entonces, es un problema mundial este, el tema de los insumos y del cuidado personal. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a hacer hincapié y que es lo que veo ahora que están haciendo acá en esto. Paciente personal con un mínimo síntoma, listo, se hisopa. Hay que detectarlo, porque también nosotros podemos exponer al resto del personal y a los pacientes. Y entonces, bueno, tenemos que cuidar a nuestros pacientes y cuidarnos entre nosotros. Ahora, con respecto a la provincia de Terrio Negro, ¿por qué tiene tantos casos? ¿Hay algo que no se está trabajando bien o la línea que está manteniendo la gobernadora de la carrera es la correcta para contener el virus? Mirá, vos podés instrumentar todos los mecanismos necesarios. Obviamente que siempre hay que mejorar. Yo creo que hay que mejorar cosas. Hay que hacer mucho hincapié en lo conductual. Por un lado, en el sistema al cual pertenecemos en salud, tanto público como privado. La coordinación del trabajo, la comunicación, todo eso. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo se comporta? Vos podés hacer normativas sociales, leyes, ordenanzas, los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Pero si la gente no las acata, también eso incrementa los casos. Yo he estado en contacto, pues, hasta enero estuve un año y medio trabajando en Chueles. Así que conozco esa zona que hoy es la zona roja. Y obviamente tengo todos los contactos de colegas, ex pacientes y amigos que he formado. Y, bueno, varias de estas personas me confirmaban que había una falta de conducta social bastante importante, como que un descreimiento o negarse a esto de decir, bueno, dejo de compartir el mate, dejo de hacer reuniones, ya no me junto a comer asados. Y por ahí, por la idiosincrasia y todo esto, no han sabido cuidarse. Tenemos el caso de Loncopué. Por eso te digo que, por ahí, estas situaciones conductuales son las que pueden llegar a ser, trastabillar un trabajo ministerial. Y después, bueno, las cosas que se van, se tienen que ir adaptando sobre la marcha. No nos agarra la mejor condición. Yo creo que, en general, la situación del país no ha sido la mejor como para afrontar esta situación. Y lo que se nos viene, que es todo el problema económico. Que ahí vamos a tener que estar muy atentos a eso. Fioretti, muchas gracias por estos minutos. En su caso, ¿usted continúa aislado? Sí, sí. El viernes me van a hacer el hisopado de control y si doy negativo, que creería que sí, ya retornaría a mi hogar y hay unos días más que me voy a tomar, porque creo que es lo que corresponde, no volver a exponerme y para que la gente, digamos, entre en confianza con uno mismo. Porque, a ver, de buena manera, yo tengo buen perfil con la gente, pero no quiero que se sientan intimidadas porque han estado frente a una persona que ha tenido coronavirus. Entonces digo, bueno, me tomaré un par de días y ya retornaré a mi trabajo habitual. Claro. Doctor, muy amable. Gracias. Bueno, Nicolás, un saludo a toda la audiencia. Saludos. Gracias.